Una estructura que nosotros vamos a recuperar, así lo anuncio, es conformar una comisión especial para convertir el antiguo Centro con Finanzas en un Centro de los Derechos Urbanos desde la Concepción Socialista para Caracas. Centro de Derechos Urbanos Socialistas de Caracas. Vamos a conformarlo allí y le voy a entregar eso desde ya a una comisión presidencial para su recuperación integral. Las tres torres van a ser para la ciudad. Se la entrego a la cultura, a la cultura, a todas las artes. Allí puede haber estudios de cine, televisión, teatro, centro para nuestra Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar, de todo allí. Para la poesía, para la danza, para el breakdance, ¿no? ¿Qué llaman? Para el joropo, joropotance. Aquí está el príncipe del joropo, el calón, el príncipe del llano, perdón. Miren, vamos a entregarle este Centro de los Derechos Urbanos Socialistas de Caracas a la cultura, al arte, a la creación, al deporte, a la educación. Gran centro de formación y educación. Ahí pueden funcionar varias universidades. Un gran centro de actividad para la vida y un gran centro también para la seguridad. Ahí vamos a tener varias de las construcciones del movimiento por la paz y la vida. El movimiento por la paz y la vida se va a mudar y va a empezar desde ya a trabajar allí en la comisión presidencial para rehacer estas torres. He designado allí a un equipo que lo va a dirigir, lo va a presidir, Ricardo Molina. Ahí está, ahí está, partícipe, el compañero Ernesto Villegas, que tiene que ser motor de ese equipo. Estoy designando como secretario ejecutivo a una arquitecta, Paola Posani, una arquitecta caraqueña, de grandes ideas, de gran conocimiento. Igualmente voy a incorporar en esa comisión presidencial a los compañeros Reinaldo Iturriza, Pedro Infante, Héctor Rodríguez, Jaime Neltrudis, Jorge Rodríguez y Juan Carlos Dugarte. Un equipo pequeño para que dé resultados rápidos. Y en muy poco tiempo estemos ya presentando el informe a nuestro pueblo, el proyecto, aprobando los recursos. Vamos a llamar a empresas que vengan nacionales, internacionales. Y de repente, ¿quién quita? Dentro de un año, cuando estemos haciendo el próximo encuentro para inventar y pensar la democracia y el socialismo, ¿quién quita que dentro de un año ya estemos allá? Y lo hagamos en el nuevo Centro de los Derechos Urbanos Socialistas de Caracas. Caracas, Caracas, un regalo para Caracas.